Mi pensamiento es sencillo, pienso que todas las personas son un asco y en ellas me incluyen. Vivimos en un mundo donde el que más tiene dinero es el que más le dan, la persona que es más creyente, no sé, va a misa, reza mucho, es la persona que siempre le pasa algo. Estoy en un mundo en donde el día que llueve mucha gente le teme la lluvia y no sale. Estoy en un mundo donde vienen hijos y hijas no deseados. Estoy en un mundo donde no hay paz, no hay tranquilidad. Y si, si somos un asco y me sorprende gratamente que una persona me dijera que no lo es, me sorprendería. Me llamo Valentina Rocha y recuerden el mundo es para soñar. Gracias. Gracias.